¡Yay! Bienvenidos, cartistas. Hoy es jueves de videoclase. Hoy les presentaré dos maneras de retirarnos las uñas acrílicas, porque hay mucha gente que se pregunta todavía cómo se las puede quitar. Una que es profesional, es yendo al salón a que te las retiren, y la otra es de manera casera, porque cuando no tienes cómo ir al salón, pues lo tienes que hacer tú sola. Entonces en este video les voy a explicar dos maneras. Como siempre digo, es súper importante que no se las quiten con los dientes, porque si se las quitan con los dientes, se van a lastimar su uña y les va a crecer fácil. Muchas veces no es la aplicación la que te daña la uña, sino la manera en que te la retiras. Si tú te dedicas a esto de la aplicación de uñas, yo te recomiendo que no dudes en invertir en una buena máquina pulidora, porque eso te ahorrará muchísimo tiempo de trabajo, incluso hasta para los mantenimientos. Esto lleva en promedio entre una hora y hora y media. Yo lo hice así súper rápido en la cámara para que ustedes puedan ver las dos opciones, así que no se las pierdan, porque si en algún momento se te descompone tu máquina pulidora, tienes que saber qué hacer con una remoción, retiro o hasta quitada de uñas, como lo conocemos. Vamos a trabajar. Listo, vamos a iniciar con la primera opción, que es la más rápida y la más profesional. Voy a colocar mi punta carbide en el mango de nuestra máquina pulidora y me voy a asegurar de desbloquear el segurito que algunas máquinas pulidoras traen, algunas otras no las traen, así que no se preocupe, nada más se embona y listo. Ya que aseguro el segurito, voy a dejar la punta no hasta el fondo, sino un poquito salida para poder aprovechar todo el cuerpo de la lima. Voy a encender la máquina a velocidad alta, que no les dé miedo, tiene que ser a velocidad alta porque vamos a retirar muchísima cantidad de acrílico. Primero voy a voltear mi mano hacia arriba, eso es importante, muchas veces la clienta nos da la mano hacia abajo, pero es importante hacia arriba para localizar los hiponiquios, que es la membrana que está debajo o detrás de las uñas. Ahí se las muestro muy bien. Después voy a empezar a debilitar las anclas de tensión, recuerden que son los laterales de la uña. Esto me va a ayudar a que la punta salga volando mucho más rápido y más fácil. Y una vez que ya las haya debilitado, voy a empezar a empujar un poquito la punta, el cuerpo de la punta, hacia abajo. Y ustedes van a ir viendo, de hecho aquí pueden ver cómo se va retirando el acrílico de color y va a quedar una capa como cristalina, como si fuera un caparazón de tortuga transparente, que es la capa del encapsulado del acrílico cristal. Miren, ahí se empieza a notar, ahí va saliendo. Y ya nada más, con un jaloncito lo retiramos y listo. Ya quitamos la primer punta, así la vamos a seguir con las demás puntas de todas las demás uñas. Listo, retiramos la última punta y ahora sí, con la máquina pulidora voy a comenzar a retirar todo el gel, todo el brillo que tiene la uña. Es importante retirarlo todo porque si dejamos un cachito, de ahí no se va a deshacer el acrílico. Entonces tiene que quedar completamente mate la uña, retirar toda la decoración que traiga por encima y empezarla a adelgazar. Entre más delgada sea la uña, más delgada dejemos la uña, más rápido va a ser este proceso. Aquí es importante también chicos, el equipo de seguridad, lentes, cubrebocas y mandil. En el caso de la flor de 3D, igual hay que ejercer un poquito más de presión y empezarlo a retirar por completo. Con el cuerpo de la punta carbide e incluso a veces me auxilio del filo de la punta carbide para retirarlo mucho más rápido. Los cristales, ojo, fíjense bien como ahí lo retiro. La punta la coloco a 45 grados y con el filo o con la parte superior comienzo a jalar hacia mí para que esto empuje el cristal y salga volando. Va a haber cristales que no van a salir tan fácil porque están súper bien adheridos, pero es cuestión de seguirle raspando hasta que se deshaga incluso el mismo cristal. Estas son las puntas que vienen en algunos pulidores. Yo utilicé la punta carbide, si se fijan no viene en el kit. Viene una punta mucho más parecida, pero es más suavecita. La pueden utilizar cuando van iniciando, pero yo les recomiendo 100% que desde un inicio empiecen con la punta carbide, que es más abrasiva y van a trabajar mucho más rápido. También trae esta punta que es para grabado, para hacer una técnica que se llama engraving, que más adelante les voy a explicar en un video. Trae también una punta cónica que es como un triangulito, esa nos va a servir, fíjense bien, para trabajar en área de cutícula y evitar cortar la piel. Es como una punta que llega a un lugar muy específico. También la podemos utilizar para hacer limpieza detrás de la uña, como ahí lo muestro en el video. Y desvanecer la uña natural que va creciendo por atrás de la uña acrílica. Esta se llama punta para barril, se le embonan estos barrilitos que son limas desechables, muy suavecitas por cierto, y nos ayuda a preparar la uña natural. Ojo, esto tiene que ser a velocidad muy baja para no lastimar la uña. Y sustituye a la lima 150 que normalmente utilizamos. Esta otra punta es fabulosa, es para retirar el esmaltado en gel. Es más suave que la punta carbide, aunque parece que es la misma, pero es más suavecita. Y tiene una punta redonda también que ayuda a evitar el contacto con la cutícula, así que que no les dé miedo limar con esta ya que no van a cortar. Listo, vamos a comenzar. Vamos a utilizar un cío plástico, tiene que ser un plástico resistente a la acetona. Eso lo tienen que checar donde lo compren. También vamos a utilizar acetona pura. Ojo, tiene que ser también acetona pura, no quita esmalte porque el quita esmalte no le va a hacer nada al acrílico, ni cosquillas. Así que tiene que ser acetona pura. Voy a vaciar suficiente cantidad para cubrir mis dedos y los voy a meter a remojar por 15 minutitos. Una vez ya que pasaron los 15 minutos, con un empujador de cutícula voy a ir sacando dedo por dedo. Y voy a ir retirando lo chiclosito que ustedes están viendo cómo se hizo el acrílico. Voy a retirarlo suavecito, solito se va a desprender, no tiene que ser demasiada fuerza. Vean cómo se desprende fácilmente. Lo desprendo hasta que llegue a la parte que todavía no está deshecha y vuelvo a meter mi dedo y continúo con el segundo dedo. Y así hasta terminar con los 10. Poco a poco van a ir retirando. Es cuestión de paciencia también. Bien, en lo que ustedes hacen una mano, la otra ya está lista. Entonces pueden ir alternando. Esta es la segunda ronda, ya le pasaron otros 15 minutitos. Y nuevamente voy retirando. Si se fijan, ya casi está limpia la uña por completo. Retiro de todas las uñas. El último dedito. Y listo. Voy a terminar de retirar el acrílico con la lima 150. Lo pueden hacer con la lima 100 también, pero a mí me gusta utilizar la 150 para no maltratar la uña. En el caso de que ya llegue a tocar la uña natural, pues la 150 le va a limar menos que la 100. Entonces como ya es muy poquito acrílico y es muy delgada la capa, con la lima 150 termino con ese acrílico y listo. Vean qué fácil y rápido es esto. Ya nada más con la lima spongy, que sirve para pulir, voy a pulir mis uñitas. Limpio con un cepillito o con un bledo. Luego con una gacita con el líquido limpiador que normalmente utilizamos. Para quitar todas las impurezas que hayan quedado. Y continúo con un fortalecedor para uñas. Estos tratamientos es importante que los apliquemos después de un retiro de uñas acrílicas, si es que no se va a hacer una aplicación después. Y voy a colocar tal como si fuera un esmalte. Para que estos fortalecedores tengan efecto, pues se tiene que llevar un tratamiento. Este se aplica dos veces por semana y a lo largo de un mes se ven los resultados. Ya para finalizar y darle un toque especial, voy a colocar un aceitito para cutícula en todas mis cutículas. Y voy a dar un ligero masajito para que el aceite entre muy bien a mi piel y se nutra y se humecte porque estuve en contacto con la acetona pura. Y listo. Esta es la opción más rápida y la más profesional. Ahora, seguimos con la segunda opción, que es la casera. Voy a utilizar una lima 100-100. Y voy a comenzar a limar todo, 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 todo el brillo. Toda la 3D y todos los cristales. Entonces sí es mucho más tardada, pero bueno. Cuando no podemos ir al salón a retirarnos las uñas, pues esto lo podemos hacer en casa. Vamos a limar súper, súper bien con la lima. Ahora sí con la lima 100-100, que es la más abrasiva, para poder terminar más rápido el trabajo. Listo. Limpio con un bledo. Y voy a colocar algodones, o en este caso yo tengo fieltro, empapadísimo en acetona pura. Voy a colocarlo encima de la uña, bueno, de las uñas. Y voy a cubrir, como ya ustedes lo han visto en varias ocasiones, con papel aluminio, papel estaño. Voy a cubrir todo el dedito, para que con el mismo calor, perdón, que genera mi cuerpo, sea más rápido el efecto. Voy a dejar descansar de 15 a 20 minutos. Aquí sí se va a tardar más tiempo, porque el acrílico está más grueso. Una vez que ya pasaron los 15 o 20 minutos, dependiendo del largo de la uña, igual, voy a comenzar con el empujador a rasparlo. Y va a empezar a salir todo el acrílico. Pero si se fijan, es mucho menos la cantidad que en la opción pasada. Ahí siguen, de hecho, los cristales, pero ahorita los vamos a retirar, no se preocupen. De todas maneras, la acetona los va a deshacer. Igual, seguimos con el mismo procedimiento en todas las uñas. Ahora, raspo y vuelvo a colocar el papel aluminio con la acetona pura en el algodón. Listo. Si es necesario, dejo otros 15 minutos. Me ayudo de la lima 100-100 y vuelvo a cubrir con el papel aluminio. Dejo otros 15 minutitos. Y aquí, como ya está delgado el acrílico, me voy a ayudar con un cortaúñas. Voy a cortar solamente las anclas de tensión. Acuérdense que son estas partes laterales de la uña. Si se fijan, luego, luego sale disparada la punta. De hecho, en las demás uñas, basta con que yo le dé un cortecito en una de las anclas para que salga la punta sin ningún problema. Y una vez que ya corté todas las puntas, vuelvo a colocar el algodón con aluminio y acetona. Y vuelvo a esperar otros 15 minutos. Nuevamente, voy retirando el mismo procedimiento. Voy retirando el acrílico con el empujador y vuelvo a cubrir. Y así hasta que se vaya adelgazando el acrílico y ya quede muy poquito. Si pueden poner su manita debajo de una lámpara que genere calor, mucho mejor, porque así el calorcito va a hacer que la acetona actúe mucho más rápido. Les dije que esta era más tardada. Por eso es mejor acudir al salón. Ellos son los expertos y lo van a hacer mucho más rápido. Ok, aquí como ya queda una capa delgada, lo terminé con la lima 100-100 o 150 y listo. Nuevamente, como en la opción pasada, aquí solamente voy a empujar mi cutícula, porque voy a aplicar el tratamiento fortalecedor. Empujo las cutículas. Y voy a pulir con la lima spongy todas mis uñitas. Limpio, incluso pueden lavar las manos. Si se llenó de mucho polvo la clienta, o ustedes, pues mandan a lavar las manos. Ya que están limpias, igual, de igual manera colocamos el tratamiento fortalecedor en todas las uñitas. Seca súper rápido, entonces no se estresen porque, ¡ah! ¿cuántas capas? Pueden colocarle dos capitas o pueden dejarlo en una. El chiste es que le apliquen el fortalecedor y aparte le va a dar un brillito muy bonito a la uña. Y, de igual manera, vamos a colocar el aceite para cutícula en la piel. Acuérdense que estuvo en contacto con la acetona pura. Y, como siempre, lo untamos muy muy bien en nuestros deditos para que humecte el área que estuvo reseca por algún tiempo y listo. Así es como nos queda el retiro de uñas acrílicas. Opción 2 es la casera. ¿Ok? Espero, como siempre, que esta información les sirva muchísimo. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Si les gusta, denle like al video. Si tienen otras opciones de retirarlo, por favor, les pido que pongan aquí abajo el comentario para que todas puedan leer las maneras distintas en que cada quien lo hace. No se pueden perder mañana el tip rapidito, rapidito. Les va a encantar. Y, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y seguirme en Facebook. Yo me despido. Los veo mañana. Los quiero. Bye. Uy, qué hermosa, porque después me estupacó con el pie. No olviden suscribirse al canal y darle like aquí abajo. Es donde dice suscribir para que les puedan llegar todos los videos que vamos a realizar. Chau.